¿Por qué no sabes para regresar tus sueños y levantarte con la paz en mi lado? Que soy indudable, que no todo el resto, de convertirse en la realidad Quiero dejar mi voz siempre, mis manos queman, yo pierdo todo el conocimiento Quiero abrarte y enterarte, todo mi corazón Y hacerte mía, y solo mía Y hacerte mía, y solo mía ¿Por qué no sabes para regresar tus sueños y levantarte con la triste verdad? Que soy indudable, que no todo el resto, de convertirse en la realidad Quiero dejar mi voz siempre, mis manos queman, yo pierdo todo el conocimiento Quiero abrarte y enterarte, y enterarte mi corazón Y hacerte mía, y solo mía 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 Gracias por ver el video.